RUY DIAS Un jugador que medió 1m69 Elevado en ataque, medido en defensa Movimientos hábiles 4 para el, piede débil 4 Derecho el Nada, vamos a ver si con su altura y eso Se la banca bastante bien arriba Debe ser difícil Debido a esta altura del juego que las defensas son muy fuertes Así que vamos a ver que tal va, vamos a mirar un poco sus atributos Ritmo 95 Con una aceleración de 93 y un sprint de 97 Bastante desparejo, pero con cualquier carta Que nos suba el ritmo va a quedar casi perfecto así que No vamos a tener problema con eso En tiros tiene 92 Un posicionamiento de ataque de 94 Remates 94, fuerza de tiro 90 Tiro largo 92, voleas 84 Y penales 83, bastante top ahí Luego en pases tiene 81 Bastante bajo en pase, con un pase corto de 86 Y un pase largo de 70 Que para esta altura del juego para mi es bastante, bastante flojo Pero, vamos a ver como se Desenvuelve, regates 90 Agilidad 97, balance 99 Reacciones 91, control de balón 87 Regates 89 y una compostura de 88 Bastante top este stat Luego en defensa no nos va a importar Porque es un jugador ofensivo Y en físico tiene salto 99 Energía 99, espectacular Fuerza 74 Vamos a ver si le podemos poner una carta Que le suba un poco esa fuerza Agilidad 83 En rasgo del jugador Tiene tiro libre potente, tiro largo Regateador veloz, tiro con pie exterior y regateador técnico Así que nada, vamos a ver que tal nos va Y luego daremos nuestras impresiones Bien, vamos a mirar un poco sus skills, sus goles Sus pases de Ruy Díaz Ahí lo tenemos con Ruy La manejamos un poquito Un pase casi perfecto para Bamba Ahí combinamos con Rossi Termina el pase de Ruy Díaz para Rossi Y ataja bien el portero Acá otro pase fantástico para Rossi Definimos mal ahí, justo en liga El rival me parece un poquito Autopase ahí, debordamos bien Pero tenemos el balero muy encima Era una buena jugada Ahí el tiro colocado bastante lejos Ahí otro pase el vacío con su pierna zurda Define y el portero bien colocado Ahí teníamos al rival Ahora intentábamos un sobrerito con tamaño hermoso No sale bien pero le faltó un poquito de fuerza Para llevarse el balón Adentro del área si, letal Le pega con un fierro la pelota Lo que más me gustó de este jugador Que le pega con un fierro Ahí con su pierna de Navi Con su zurda La mandaba adentro Acá de vuelta con su pierna zurda Para adelante, para atrás Y a guardar Ahí no te perdona Le pega muy fuerte la pelota Lo que tiene esta Ruy Díaz Que me gustó bastante eso Acá se frenó bien Toca bien para Rossi Abelita Y gol de Rossi Si bien el pase no fue lo que más me gustó De este jugador En algunas situaciones definía bastante bien Acá gana bien en velocidad El espacio Se va Se posiciona bien Y la levanta por arriba del portero Un gol bastante lindo Acá otro pase de Rossi para él Con su pierna derecha Pero Ariel la atajaba bien De vuelta en el área Toca para Anthony Y Anthony la manda adentro Ahí de vuelta Combina con Rossi Con el uruguayo Y la manda adentro Esta vez si adentro del área Como tiene para apatear Este define bastante bien Ahí una de las pocas Que define mal adentro del área Acá se la lleva de suerte Contra Guaten Y bueno De frente al arco No te perdone a Ruiz Díaz La manda adentro Un gol bastante lindo Entre Rossi y él Al final del video Voy a sacar mis conclusiones Pero lo que más me gustó De este jugador Fue Su Su remate fuerte La verdad que le pega bastante fuerte Me gustó bastante bien Bastante eso Ahí define bastante Bastante mal digamos Bastante fácil para el portero Y de Rossi lo que más me gustó Fue la habilidad La velocidad Pero nada Ahora al final voy a sacar Conclusiones de Ruiz Díaz Acá el gol de la intro Un golazo Así que vamos a ver Que tal nos pareció a este jugador Muy bien Luego de probar a Ruiz Díaz La verdad que me pareció Un jugador Usable Como digo Rossi Esperaba más Esperaba más Por las stats Pensé que se iban a mover Un poquito mejor La verdad que Son usables Si son usables Pero está Por algo el precio Más allá de la química Que es difícil de hacerle Solo con jugadores MLS O hay pocos jugadores peruanos O uruguayos Como Rossi Pero Son jugadores usables Pero no No es una locura Y sus stats No reflejan En la cancha Lo que rinden Realmente En ritmo A este Ruiz Díaz le va a poner un 8 Se siente bastante rápido Si No está mal en velocidad En tiros Le voy a poner Algo que me gustó Mucho más que Rossi Este Ruiz Díaz Es que Le pega como un fierro Cuando le pega La verdad que Con su pierna surta Con su pierna derecho Y le pega muy fuerte Me encantó ese Ese atributo Se nota que le pega fuerte La pelota Le voy a poner un 8 En tiro Me gustó bastante más que Rossi En ese sentido En pase si se queda un poco más corto Le voy a poner un aceptable Un 6 Porque la verdad que el pase No me enloqueció de Ruiz Díaz Así que le voy a poner un 6 Regate Esas stats No se reflejan en la cancha Sinceramente a mi parecer Si bien la conexión No me iba bastante bien hoy Yo le voy a poner un 7 No me parece una locura Esperaba un poco más con esas stats Y luego en físico Bueno Como Rossi Jugadores chiquitos Difícil de bancársela arriba Los defensas Le ganan con poco Digamos Cualquier Rossi Y el defensa se queda con la pelota Pero Se las arreglaron bastante bien No digo que Que rindieron mal Son jugadores usables Obviamente No son top ni meta Mucho menos Pero Le vamos a poner un Un 6 Aceptable también Por su energía y su salto Más que nada Porque la fuerza Y la resistividad No se notan tanto Bueno Un jugador que me hace mucha ilusión A salir de una review Debido a que es sudamericano Y nada Como siempre les digo Si te gusta este tipo de material Darle like, suscribirse, activar la campanita Que a mi me ayuda un montón Y nos vemos en el próximo video